La Higa de Lucero de los Naranjos La Higa de Consos de Gran Dinastía Tentación Creador, Adriana María Lobaiza La Higa de Nicolás, José Alberto Espina Monta, Johanna de Rubiano La Higa de Lucero, Nochebuena de la Costura La Higa de Mensaje de San Esteban Turguesa de la Gran Dinastía Su Creador, Enrique Chaparro de propiedad de Quilero, Buenos Aires Monta, Ervinson García Número 5, Doña Elisa del Club Típico El Rancho, la hija de Don Elías en Génesis Su creador, Club Típico El Rancho de propiedad de Quilero Providencia, Monta Paulio Valencia Número 6, Iba Guereña de los Alcarabanes, la hija de Ceuta Alejandría Su creador, Quilero Los Alcarabanes de propiedad de Quebronquidea, Monta Víctor Julio Tejada Número 7, Independencia de San Miguel, la hija de Comodoro de la Alquería en Cátedra de Villaconcha Criador, Criadero San Miguel de propiedad de Martín Enrique Calle, Monta Fabio Alejandro Vargas Número 8, Talía Puñales de San Isidro, la hija de Tairona del Paso en María Puñales Criador, Criadero San Isidro de propiedad de Gran Génesis, Monta Paulio Alexander Vargas Número 9, Promesa de Pozo Mondo, en movimiento por favor La hija de Profetas de San Jorge, Fantasía de San Jorge Criador y Propietario Gloria María Parada, Monta Jonathan Varela Número 10, Presidenta de La Jota, la hija de Aventurero del Cortijo en Bruja Criador, Criadero La Jota, de propiedad de Quilero Villamónica, Monta Javier Enrique Olave Número 11, Amenaza del Escorpión, la hija de Espectáculo de la Mercedes en Emergencia de la Luisa Criador, Alejandro Arango Sierra, de propiedad de Rafael Lozano Atuesta, Monta Alberto Ballesteros Número 12, Doña Juana de la Betulia, la hija de Consol de Gran Dinastía en Amorina de Carpali Criador y Propietario Víctor Raúl Haya, Monta Edgar Andrés Caponte Número 13, Arpa de Santana, la hija de Tributo de Potrillos en Lira de Santana Criador y Propietario Germán Alonso Rodríguez, Monta Dailer Ríos Quiñones Categoría Número 12, 13 ejemplares Categoría Número 12, Las Yeguas Mayores de 78 Meses Del trote y el galope a nombre de Aguapiente Néctar Ponle actitud, ponle Néctar Y la invitación para la Copa Cundinamarca Grado A, 3 al 5 de noviembre Haz de paso y a Copazo nos invita a Funza Copa Cundinamarca Grado A, 3 al 5 de noviembre Tengo Cundinamarca nos invita a su segunda feria de Exposición Equina Grado A 27 al 29 de octubre, Aguapazos nos invita a Copazos 40 años Un representante del ejemplar Nocturno de San Alejo Cambiamos el sentido del giro por go Campeamos el tiempo de la Copa Cundinamarca Grado A, 3 al 5 de noviembre 10 al 34 centímetros Campeamos el tiempo de la Copa Cundinamarca Grado A, 4 al 20 de octubre, Aguapazos, M es correcto, llegamos hasta la bahía por favor, galopando y vamos a ratificar modalidad sobre pista dura esto lo hacemos en orden numérico ascendente de Normandía la higa de lucero de los naranjos en tentación de providencia Fabián Armando Zambrano es su montador la higa de balón de la gran dinastía fantasía de la providencia Montajuyán Leal número tres, ilusión la higa de cónsul de la gran dinastía en tentación su montador Johan Andrés Rubiano número cuatro, Nochebuena de la Angostura la higa de mensaje de San Esteban en turquesa de la gran dinastía Edminson García Carvajal su montador número cinco, Doña Elisa del Club Ípico El Rancho la higa de los naranjos en Génesis, Monta Braulio, Valencia número tres, la higa de las mujeres número tres, una extraordinating número tres, una electrónica de los naranjos enぶ na panendedidad La Higa de Ceuta, Alejandría, Montapíctor, Julio Tejada Número 7, Independencia de San Miguel La Higa de Comodoro de la Alquería en Cátedra de Villaconcha Su montador fue Alejandro Parcas Gracias Número 8 Talía Puñales de San Isidro La Higa de Tairona del Paso de María Puñales Su montador Mauricio Alexander Vargas Número 9, Promesera de Pozoondo La Higa de Profeta de San Jorge, Fantasía de San Jorge, Jonathan Varela Número 10, Presidenta de la Jota Es la Higa de Aventurero del Cortigo, en Brugas Monta Javier Enrique Olave Número 11, Amenaza del Escorpión La Higa de Espectáculo de las Mercedes en Emergencia de la Luisa, Monta Alberto Ballesteros Número 12, Doña Juana de la Betulia La Higa de Cónsul de la Dinastía, Ana Morina de Carapalli, Monta Edgar Andrés Aponte Número 13, Arpa de Santana Número 13, Arpa de Santana Santana Monta, Baile Ríos 13, Repito 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13 A los ejemplares 1, 2, 5 y 9 Muchas gracias por habernos acompañado Juan Andrés Rubiano, su montador número 3 Ilusión Los ejemplares 2, 6, 9, 8, 10, 12 y 13, 12 y 14 A todos los ejemplares 1, 7, 8, 18, 12 y 15 Gracias. 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 15 al 19 de noviembre, Hipódromo Los Andes, la invitación de Compe Paso y Fedequinas con sus asociadas de la Sabana de Bogotá. Haz de paso a Copasos, Potros, Anca y Pasopista. Mundial Compe Paso 2017. Gracias. 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 Vamos atentos allí, vamos a repetir por favor. Gracias. 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 Número 7. Corresponde al ejemplar Independencia de San Miguel. Registro certificado de Crines de Pereira, 100 meses de edad, a su color sano. Es una hija de Comodoro de la Alquería en Cátedra de Villaconcha. Sólo materno con sentido de providencia. Criador, criadero San Miguel, de propiedad de Martín Enrique Calle. Este ejemplar se encuentra en el Paso de las Águilas, en Teco, Cundinamarca. Fabio Alejandro Vargas en su monta. Número 7. Independencia de San Miguel. Gracias. Mo oblige el regalo de Vista de Ramos, Guido Erraldo. Etwa hand 있습니다 de Cátedra de Villanaqueитura en el Paso de la Avenidas. Next규 Ordens desde elются de 21호 transporte de Cátedra de Villanueva. Pulido de Villanueva es un chico directo deunuz y autobés. Segunda maquilas de la Ciudad de Villanueva. Gracias. 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 Número 10. Para el ejemplar Presidenta de la Jota, que tiene registro certificado de Aztecilla, 85 meses de edad, su color castaño. Es una hija de aventurero del cortijo en Bruja. Sombro materno, Atila Jr. Creador, Quirero de la Jota, de propiedad del Quirero Pilla Mónica. Este ejemplar se encuentra en el Quirero Pilla Mónica en Arbeláez, Cundinamarca. Javier Enrique Olave, su montado. Número 10. Presidenta de la Jota. Así. Sí. 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 Gracias. 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 Con el número 13, Arpa de Santana, registro certificado de Azte Paso, 79 meses de la color castaño. La número 12, ingresaron 13 yeguas, quedan nueve en competencia para formar la categoría de Azte Paso. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Buen estilo. Una bonita mecánica de elasticidad de compás de una elevación compensada entre sus anteriores y posteriores y luego también esperamos que tengan un buen rendimiento galopando pero generalmente son fuertes en uno de los dos andares y en el otro no como tienen un puntaje similar por eso tienen un puntaje similar por eso las yeguas algunas se equiparan se hacen muy cercanas en el puntaje y es necesario volver a apreciarlas nuevamente pongamos el movimiento la yegua número 11 por favor una yegua que hizo un buen ejercicio en su prueba individual en la parte final se observa se analiza con el grupo finalista y pasa por la pista de resonancia perdiendo claridad observemos su parte posterior ya nos está vacilando ya no fue tan segura como al inicio de la categoría por eso en esta oportunidad no alcanza a estar dentro del puntaje le agradecemos su participación se da un triple empate entre los ejemplares número 12 número 13 y número 10 pongámosle ese movimiento cada una tiene bondades la yegua que va adelante de una gran elasticidad de buena elevación con algunas faltas de sostenimiento la yegua número 10 de una muy buena condición a la hora de galopar pero si la miramos por su parte posterior a la hora de trotar la yegua no tiene un buen balance la yegua número 13 muy disciplinada ha sido muy ordenada la yegua trotando galopando en la parte final se nos fue extendiendo en su tranco ya no manejo el mismo grado de reunión y por eso se hacen parejas en el puntaje en esa observación final fue claro cuál fue la yegua que emparejó se niveló y nos mostró un buen balance con buena cadencia y elevación y energía en el trote y galopando también nos mostró impulso ya no se rebrincó como lo hizo en su categoría a través de la competencia sino que en esa parte final la yegua se nos reposó un poco y nos mostró una mejor condición trotando y galopando en esa comparación la yegua que hizo ventaja fue la yegua número 12 para ella la cinta blanca del quinto lugar la yegua número 13 y número 10 les agradecemos su participación cuarto lugar la yegua que porta el número 6 una yegua de bonita hechura de un buen estilo trotando nos da un buen balance galopando da ventaja la yegua no tiene el nivel de impulso en la parte posterior que nos muestran los otros ejemplares y ahí ella se merma ligeramente para ella la cinta verde de cuarto lugar tercer lugar la yegua que porta el número 8 se comparan las yeguas número 8, número 7 y número 3 en esa comparación fue bastante evidente que en el recorrido por la pista de resonancia en el momento de trotar la yegua pierde claridad la yegua se nos enreda ligeramente respecto a la nitidez y esa actitud que nos mostraron las otras dos yeguas de buena condición galopando una yegua muy bonita en su anchura esta es la yegua merecedora a la cinta amarilla de tercer lugar vamos a las yeguas número 7 y número 3 son las yeguas en las cuales observamos nosotros buenos elementos de elasticidad de compás de una buena claridad y definición a la hora de trotar observemos unas yeguas muy suaves, muy cómodas, desprendámoslas a galopar por favor con muy buen desempeño para galopar las yeguas tienen impulso, tienen comodidad, tienen suavidad no hay duda que ha habido una yegua que desde el inicio de la categoría hasta este momento nos ha mostrado reposo buen compás, buena cadencia en el trote, muy suave, muy cómoda para galopar una yegua que no se rebrinca, no se rebota en ningún instante y que ha hecho una prueba limpia, sin faltas primer lugar, la yegua número 3, cinta roja de segundo puesto, la yegua que porta el número 7 cinta azul de primer puesto para ejemplar con el número 3, ilusión la hega de cónsul de gran dinastía en tentación abuelo materno, campalache de rubia de José Alberto Espina Hoyos y presentado por Johan Andrés Rubiano cinta roja de segundo puesto para independencia de San Miguel la hega de comodoro de la alquería en cátedra de Villaconcha abuelo materno, con sentido de providencia de propiedad de Martín Enrique Calle y presentado por Fabio Alejandro Vargas cinta amarilla de tercer puesto para el emplazón número 8 Talía Puñales de San Isidro la hega de Tahirona del Paso de María Puñales abuelo materno Lucero de los Naranjos de propiedad de Gran Génesis y presentado por Mario Mauricio Alexander Vargas cinta verde de cuarto puesto para Ibagareña de los Alcarabanes la hega de Céus de Alejandría de propiedad de Quirero de las Orquídeas y presentado por Víctor Julio Tejada y cinta blanca de quinto puesto para el número 12 Doña Juana de la Betulia la hega de Cónsul de Gran Dinastía en Amorina de Carpali abuelo materno mensaje de San Esteban de propiedad de Víctor Raúl Ayatero y presentado por Edgar Andrés Aponte el grupo de la yegua es para campeonato lo completan Independencia de San Miguel y la yegua Ilusión a nombre de Aguardiente Néctar Poliactitud PoliNéctar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!